Si necesitas activar tu copia de Windows 10, puedes hacerlo comprando una clave o em. Hookcase.com es una tienda online que vende claves originales para Windows. Luego de registrarte, solo eliges la licencia de Windows 10 y lo envías a tu carrito de compras. Usando mi código, obtendrás hasta un 30% de descuento. Tienes varias formas de pago a tu disposición. Luego de haber hecho tu compra, tu clave aparecerá en la bandeja de tu cuenta. Lo activamos y listo. Ya tendrás tu clave de Windows 10 activada. Activa tu copia de Windows 10 de manera más segura con una clave o em. Más información y links en la descripción. Llevamos varios años con una escasez de gráficas. Esto no empezó con la pandemia, más bien la pandemia lo empeoró. Fue más o menos en 2018 con el auge de Bitcoin que las tarjetas de video empezaron a desaparecer de las tiendas de la noche a la mañana. Luego de eso vino la pandemia, después vino la escasez de semiconductores y por último hubo un alza de precio en todas las gráficas gracias a que los mineros estaban dispuestos a pagar precios ridículos. Y ahora estamos en el presente. La minería en gráficas está dando sus últimos respiros de vida. Eso espero. Aún así, varias monedas aún continúan minándose en gráficas, pero no es tan redituable como lo era antes, apenas se gana unos pocos centavos. Aún así, la minería en gráficas aún puede tener una oportunidad y lograr salvarse. La única forma que tiene de volver a la vida es que inversores inyecten una fuerte suma de inversión en algún proyecto. Proyecto es como los mineros se refieren a las criptomonedas que tratan de ser el próximo Ethereum o Bitcoin, así como lo escuchas. A cualquier moneda trucha que sale le dicen proyecto. Yo les llamo basura. Pero bueno, si eso llegase a pasar, volveríamos a vivir otra vez la misma pesadilla de no conseguir una gráfica decente. No voy a hablar sobre la minería en gráficas y su posible muerte. Ese es un tema que abarcaré en otro video que ya estoy terminando y lo subiré en unos días. Lo que quiero contarles es que estamos en un punto decisivo que si todo sale bien, vamos a tener gráficas para elegir durante varios años. Primero, aunque todavía no tenemos un gran surtido de stock, al día de hoy ya existen modelos de gráficas que van muy sobrados en juegos 1080p y con las opciones gráficas en alto y muy alto. Inclusive ya estamos empezando a saborear la resolución de 1440p en varios juegos con gráficas relativamente económicas. Mieres el caso de la RX 6600 y la RTX 3060. Gráficas que nos dan una experiencia idéntica o cercana a una Xbox Series S, la consola más asequible de Microsoft. Nvidia ya está lanzando sus gráficas más actuales, las RTX de la serie 40, y a su vez está tratando de vender sus gráficas de la serie 30 a precios más o menos justos. AMD tiene excelentes gráficas costo-rendimiento y dentro de poco lanzarán su nueva serie de gráficas que, según rumores, parece que van a superar a las RTX actuales de Nvidia. Intel regresó al mercado de gráficas después de tanto tiempo, aunque sus nuevas gráficas no han tenido un buen comienzo, no han sido un desastre del todo. Le falta pulir algunos detalles, pero es bueno tener un competidor más en este mercado que lo tenía dominado Nvidia y AMD. Pues bien, tenemos tres empresas tratando de competir en el mercado de tarjetas de video para uso doméstico, y pronto se sumarán otras más. Desde hace un par de años, se vienen desarrollando gráficas diseñadas y fabricadas enteramente en China. Y no vayan a pensar que me estoy refiriendo a estas gráficas de marcas chinas. No, no me refiero a esas. Esas gráficas siguen el mismo patrón que cualquier ensamblador conocido, tales como Gigabyte o Asus. Ellos compran a Nvidia o AMD grandes cantidades de sus chips gráficos, y estos ensambladores lo agregan en una placa personalizada según su marca. Yo me refiero a gráficas diseñadas y fabricadas desde cero. Ya son varias las empresas que están metiéndose de lleno en diseñar y fabricar gráficas de alto rendimiento. China está empezando a tratar de rivalizar con Estados Unidos, ya que tanto AMD como Nvidia son empresas estadounidenses. El interés de China por tratar de tener gráficas que rivalicen con las ya existentes son por dos motivos. El primer motivo es dejar de depender de la tecnología extranjera, ya que fue Estados Unidos quien impuso una sanción a China que impedía a las empresas tecnológicas de origen estadounidense que le proporcionasen algún tipo de tecnología o material tecnológico directamente al país chino. La segunda razón es no quedarse atrás en el desarrollo del aprendizaje profundo y de la inteligencia artificial, ya que el desarrollo de la inteligencia artificial será lo que predomina en la siguiente era del internet y la web 3.0. Pero como todas las cosas que crea el ser humano puede usarse para el bien o para el mal, este encabezado lo dice todo. Todo esto ha impulsado al gobierno de China a apostar por sus empresas nacionales, inyectándoles una gran suma de capital para que puedan estar a la par de las empresas estadounidenses. Y ya se han lanzado gráficas para el sector de PC de escritorio, que serían las equivalentes a una gráfica RX o GeForce. Han lanzado gráficas para estaciones de trabajo equivalentes a las Quadro y a las Radeon Pro. Y también han lanzado gráficas potentísimas para el desarrollo de la inteligencia artificial. Bueno, aquí no igualan a la NVIDIA A100, la gráfica más potente actualmente, pero no se pone en duda de que en unos años más lo supere. Y aunque estas empresas chinas dicen que no están siendo financiadas por su propio gobierno, es evidente que sí lo están, siendo el primer delator la empresa China More Treats, que fue fundada recién en octubre de 2020 y que en tan solo 18 meses de su concepción ya lanzaron gráficas para servidores y para el mercado de PC de escritorio. La gráfica que nos interesaría es la que está enfocada al sector doméstico, la MTT-S60. La empresa mostró un demo de League of Legends ejecutándose en la resolución de 1080p y con las opciones al tope. Y aunque no se mostraron gráficos o métricas, los comentarios de los que vieron la demo fue de sorpresa y alabaron lo bien que se veía la iluminación global, las sombras muy suaves, además de los reflejos y la luz volumétrica. Y está claro que LOL no es el juego que usamos para medir el rendimiento de una gráfica, pero esto ya es un buen avance en solo unos años y unos cuantos meses. También tenemos a la empresa Fenwa, que lanzó una gráfica con memoria GDDR6X, las mismas que usan las RTX de la serie 30, y que también cuenta con soporte para PCI Express 4.0 y cuenta con salidas de video actuales como lo son HDMI 2.1 y DisplayPort 1.4. Como verán, China está ganando experiencia en diseñar y fabricar gráficas para el consumo doméstico, y todo esto sin depender de NVIDIA o AMD. Bueno, esto último no es tan cierto del todo. Todas estas empresas tienen entre sus filas a ingenieros que estuvieron trabajando en NVIDIA, AMD e Intel, y es por eso que estamos viendo un progreso muy rápido con todas estas compañías. Las empresas chinas les están pisando los talones a estas dos compañías. Está claro que estas empresas están recibiendo el respaldo económico de su gobierno. Si no, no me explico cómo es que pueden dar saltos tan grandes en poco más de un año, y tener una línea de gráficas listas para el sector de PC de escritorio, estaciones de trabajo y para servidores. Por el momento, estas gráficas de escritorio y para estaciones de trabajo, solo se comercializan y se venden a un sector pequeño como estudios de animación, colegios y oficinas de gobierno. Y las gráficas de servidores, esas se usan para el desarrollo de inteligencia artificial o para datacenters de China. Muchas de estas gráficas de consumo serán vendidas en laptops de marcas chinas. El más conocido sería Lenovo, y puede que tal vez dentro de poco, podamos ver por estos lares una laptop Lenovo usando estas gráficas. Esto le ayudaría a los fabricantes a reportar errores y solucionar problemas con sus gráficas para que en una segunda o tercera generación, sus gráficas sean lanzadas al público masivo lo más pulido posible. Tampoco hay que olvidar que varias empresas chinas están diseñando sus propios procesadores, y han salido algunos modelos con resultados y pruebas, y la cosa pinta muy bien con esos procesadores. La competencia está fuerte y Estados Unidos no quiere quedarse atrás. El gobierno de Estados Unidos recibió una carta firmada por todas estas empresas, donde piden al gobierno de turno invertir fuertemente sus empresas de tecnología para no quedar atrás frente a las empresas asiáticas. A lo que el gobierno de turno está dispuesto a hacerlo y ayudará a sus empresas tecnológicas a recuperar el liderazgo que tenían décadas atrás. Todo esto está ocurriendo actualmente, y si todo sale bien, pronto veremos varias marcas de gráficas compitiendo en el mercado de tarjetas de video, similar a lo que está ocurriendo con el mercado de celulares. Con el declive de la minería en gráficas, y si le sumamos más competidores que posiblemente entren en dos años, podemos asegurar que vamos a tener muchas gráficas para elegir. Ya no volveríamos a vivir la misma pesadilla que vivimos desde el 2018 hasta el 2022. Como consumidores finales, solo nos queda observar la competencia entre estos países y esperar pacientemente. Como les dije al principio, estamos en un punto decisivo. El avance tecnológico de las empresas asiáticas y la competencia que éstas les puede plantear a Estados Unidos puede resultar en un gran beneficio para todos nosotros. Un ejemplo más palpable de esto son las gráficas y procesadores de laptops que son adaptados para ser usados en una PC de escritorio. No es lo mismo que diseñar una gráfica o un procesador desde cero, pero al menos muchos fabricantes ya están ganando experiencia haciendo todo esto. Yo no odio ni a Intel ni a Nvidia, y mucho menos odio a AMD. No los odio, ni tampoco los adoro. Lo que yo adoro es un producto bueno, con un precio justo, cualquiera que sea la marca, y provenga del país que sea. Ustedes piensan lo mismo, ¿verdad? Entonces, díganme, ¿les late más competencia en el mercado de gráficas y procesadores? ¿O solo desean que Intel, Nvidia y AMD sean los únicos, y que no debería ingresar nadie más? Háganmelo saber en los comentarios. Eso es todo, nos vemos. Para mostrar más componentes baratos de PC, puedes unirte a los miembros del canal. Ellos son los miembros del canal. Gracias a su apoyo, me ayudan a traer más componentes baratos de PC para mostrárselos en el canal. Muchas gracias por su apoyo. En serio, mil gracias. Gracias.